¿Qué tal amigos? Te saluda Manolo Zambrano Hernández en esta mañana de martes treinta de noviembre del año dos mil veintiuno. Quiero decirte que por favor prueben y vean que nuestro Dios es un Dios bueno. ¿Saben por qué? Porque se los dice un cliente altamente satisfecho con el Salmo uno tres y con Josué uno ocho. Tenlo bien presente, que el Señor te bendiga rica y abundantemente.